Bueno, quedamos en segundo por lo menos No, madre que tenemos que meter más goles Ellos patearon 12 veces Muchachos, seguimos arriba, seguro de segundo por diferencia de gol Lo más seguro Ahora, ten la técnica Eh, tarquero, nosotros se aprobó hoy, ahorita punto Ay, verga No vemos así Le pegaron el balón en la jeta, pobrecito Estamos hablando, marica Cuando está la diferencia de gol es más 24 Bueno, no sé cuánto tiene Tres, cero Ah, el de ellos, no sé Si quiere me lo voy No, no sé No se puede ver No, no, no sé No, no sé No, no, no sé No, no sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!